Seguimos hablando de las elecciones subnacionales y candidatos tanto a la gobernación como a la alcaldía intensifican sus campañas. A una semana que culmina el plazo para que candidatos puedan realizar sus campañas políticas, la mayoría de ellos intensifican sus actividades visitando mercados, realizando caravanas, caminatas con el objetivo de dar a conocer su plan de gobierno. Yo estoy a toda máquina. Primero, lo que ocupa y preocupa es la salud. Yo lo he dicho así siempre, esa es la prioridad. Tengo 22 candidatos que ellos sí están trabajando. Estamos, como ustedes pueden observar, en diferentes distritos. Hemos estado en el Plan 3000, hemos estado en los lotes, hemos estado en la zona sur, bueno, visitando y haciendo conocer nuestra propuesta. Sí, nosotros intensificando en realidad el contacto con la gente, yendo a los mercados, yendo a los barrios. Son 1047 barrios en Santa Cruz. Estamos tratando de hacer la mayor cobertura territorial posible para explicar el plan. Con toda esta familia que está apostando para que Rolly sea alcalde, para que realmente como H, todo bien, para que realmente podamos brindarle una mejor Santa Cruz, para que podamos construir un mejor futuro. Ya la gente no quiere confrontación, la gente no quiere discurso, la gente no quiere banderas políticas, la gente quiere obra, desarrollo, trabajo para la gente, y eso nosotros se lo vamos a dar. Por eso necesitamos, le pedimos humildemente, que nos den la oportunidad de que todo el plan de gobierno que tenemos se va a cumplir al 100%. Estamos a full, tenemos cierre de campaña casi en todo el departamento, estamos moviéndonos para poder llegar a la mayoría de los municipios y las provincias. Estamos también visitando los mercados, estamos en las rotondas, estamos en diferentes lugares, para que la gente despierte, se dé cuenta de que hay otra Santa Cruz. Sí, nosotros venimos en este ritmo ya hace más de un mes, y bueno, por supuesto, estos últimos días van a ser bastante intensos. Hoy día Luis Fernando estuvo en Camiri, y así vamos a seguir, ya hemos visitado las 15 provincias, hemos visitado, por supuesto, los 15 distritos acá en Santa Cruz, y este es el ritmo que no vamos a parar.